hola qué tal cómo les va qué gusto saludarlos a todos ya estamos acá en huaquillas desde la cancha de los haces se viene el partido del que cierra la jornada acá entre rober y la pulga y viene el partido señores bueno ahora sí le pedimos a todos que nos compartan la transmisión que compartan la transmisión para llegar a más lugares por favor nada más y si no estás suscrito a nuestro canal suscríbete suscríbete a darle me gusta y continuamos con más de este mundo del ecuabolic hermoso fascinante ahora arranca el duelo acá en huaquillas rober arranca con un buen cambio y los mellizos pueden enviar sus mensajes todo lo que quieran hacer a esta hora de la noche con mar y cabrera ya en sintonía y para quien me machuca saludos para la guapa y escultural mar y cabrera la reina de los tiktok así dice la gente muy bien benjamín barzola y toda la gente vamos 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 marcador esto arranca recién mi querido benjamín esto arrancó está 0 por 0 marcadores la pelota la tiene robert alza barro verla deja cortita pero no está puesta y jairo dice x ya usted sabe aquí apoyando a mis hermanos la dueña de que jaja bueno la dueña del tiktok bueno esto arrancó acá ya con un movimiento de pelota la tiene dúo alza la pasa nada más robert con dos manos que hipnotizados los muchachos vinicio roña ya para los chinos lindo desde manchala la página de w y en youtube de w coa boli los acompaña gracias a todos estos recién arrancó buena pelota la pulga buena pelota de la pulga la puso a la esquina esto recién arranca señores la pelota de joe que la saca bien ahora la pasa vuelve a jugarla la tiene la pulga mala la sacó la pulga de la cancha con el bate robert la pelota con el loco mario ahora centro centro de la cancha vamos muchachos dale duro ya sabe compartan una transmisión maris cabrera que no la veo que comparte no no comparte no comparte nada con el arbitraje de el internacional hoy pasa la pelota la barraca está por acá con arbitraje la barraca doyó el alexandre correa 2-0 allá compartió bueno le gana rober a los mellizos en la pregunta de benjamín barzola legal en la pregunta o está afirmando robert con el bate la pelota en el otro costado allá levantaba no valió un día simón garcés no valió robert robert a favor de bar de robert 3-0 como toda la pelota arriba y le hizo un revuelto que no valía ahora culebrilla al centro de buena ecuagol y piolín también como le va el juego porque diego regalo gracias a la gente que nos acompaña a la gente que está con ecuagol y de doble vez desde la cancha de los haces acá en huaquillas a pasar aquí toda la familia en el gran partido doyón y castro cuando es en la provincia del oro ahí estamos nosotros ecuagol y de w la marca actual del ecuagol y si no sabe nada por dónde anda no sabe qué pasó salud 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 para la gente que está más de el índice por acá porfa no les puedo mandar limbo y estoy transmitiendo al aire saludos de general a la excelente de transmisión gracias de javi está sacando bastante bola los mellizos en los últimos partidos han jugado bien ya los están alimentando bien en casa los mellizos la pelota otra vez con la pulga y la descabeza salud para un joven castro un saludo maestro de maestros johnny castro en algún sector patria ecuatoriana que no sintoniza sandra ivón salvatierra también en sintonía culebrilla yo es la pelota en el segundo piso cortita llegue loco mario tendrá que pasarla nada más culebrilla le queda la pelota para yo es ahora barro en un espacio donde no va a llevar llegar nunca y la risa de un benjamín barzola no sé qué le pasó menjamín pero muy buena pelota de robert gracias a la familia del ecuabolic que nos siguen somos pocos pero ya estamos suficiente saludos dice para mis grandes amigos robert y los mellizos y los grandes amigos de los mellizos un abrazo grandote de la provincia de zamora vamos con fechico ru no llega no llega carlos andrés espinoza también saludos ahí no iba a llegar nunca edu toda la pantalla para los hermanos cabrera y también para el cobrador desde el otro lado que es el loco mario la pelota que queda disponibilidad para que vaya a rober en bomba para john carlos vásquez también en sintonía 1 al 4 va ganando robert 1 al 4 confirme don jane alexander qué pasó con joel desde guayaquil no sintoniza desde guaquillas estamos con las señales y desde ahí alzando la pelota robert va en el descabez se tendrá que pasarla llegó la de la punta don paul iván silva homónimo de mi sobrino paul silva saludos la para la pelota que la tiene el lujo mario ahora levantando joe viene rober el campeón de la copa canela esto es una es algo de registrar una final pero no con los integrantes adecuados jaime z h en sintonía al bate rober el debate para poner la pelota en circulación otra vez loco mario ahora en el centro la el centro largo llega bien rober alza joe llegó primera instancia ahora al cuerpo la pelota que la pasa llegó otra vez desde ahí alzada bien buena pelota que pasa leones de la que anda alterada el bate el loco la pelota que le queda para yo ahora va a las manos el hacha que funcionó y ahora yo también con el hachazo la pelota que solamente le queda para pasarla otra vez el hacha el loco la pulga cortita ahora llega que tiene que hacer es que lo comario se va al piso la pelota con la pulga al centro ahora vuelve yo yo he quedado el salió de que la alza yo que la alza el descabece chico bien culebrilla el loco mario rápida esa pelota llegó yo se impulsó con todo ahora la volvió a jugar desde el fondo viene 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 la pulga bajita así bien la pulga bate 3 recibe 4 el partido de la del cierre final de la jornada se vive y se disfruta así de esta manera el ritmo de coagul y de w por youtube coagul y de w coagul y gracias por acompañarnos 1 me cierro también saludos para dos lucho fierro y si hablamos de firmar la gente de pide guanquillas corriendo de acá 4 al 3 con el bate de rober ahora la pulga de albino bueno bayron cabrera también sintonizando la guay no y ahora en el bate la pelota que la tienen nuevamente la pulga es un pequeño movimiento de mano pero bueno al fin que los festejan por la mini siaguano saludos amigos de don bayron cabrera de donde don bayron donde están sintonizando nos gracias por estrenar ahora viene la pulga la pulga la pulga la pulga la pulga se pasa esa pelota la vuelve a jugar yo es a filo para que llegue se resbala la pelota la muda se le resbaló la pulga don pepe francisco también en sintonía con robert la pelota otra vez con loco mario culebrilla al centro apoyan luego ahora le cuento ahora le cuento no le cuento buena don jenger río frío con un poder de loja saludos para la cadena en loja para la cadena como le va la cadena y en loja que nos acompaña la pelota otra vez con robert al centro llega con le brilla bien ahora solamente tiene que pasarla la toma tú yo es que va a robert que la pasa hacia adelante si vale es así vale es así vale es así vale la toma bien robert la va a buscar al centro largo y lanzada por robert al centro largo alex 4 al 3 leíder más machisela en sintonía bate 4 recibe 3 más de 4 recibe 3 daniel macas también en sintonía parte igual con el dúo solamente levanta la pelota para que venga del camino le ganó a yo la posición porque él iba buscando hacia adentro cuando lo descabezó la pulga 3 al 4 culebrilla ahora yo levantó la pelota que llega por parte del loco mario ahora una pulga 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 no es fácil para rober poco impulso toda la cancha para virar la pelota al palo buena pelota de robert Robert otra vez pero durísima ahora pasa la pelota va con la orilla que los embriones también nos acompaña todo el camino de la pelota ya manizan también en sintonía la pelota que la toma de un joe barro la pulga la pulga la pulga Edu, llegó, pasó esa pelota otra vez camino para la pulga se alzó, joe le metió bien a mano salta, le dicen salta, salta, salta con surga va el loco Mario al piso ahora al piso la pelota frenó no, 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 no no la pudieron sacar se empató esto acá en Guaquillas 4-4 señores, se abren las apuestas señores 4-4, marcador a la pulga allá tenemos un aportador a la pulga 20 venga la pulga ya venga la pulga ya el bate nuevamente no tiene Edu al centro baja pelota ahí está vamos en el último partido de la jornada 20 10 salta ya arenita va la pulga no desmayes arenita va la pulga con 10 20 arenita va la pulga una buena votada con elito 50 50 50 50 40 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 50 60 40 41 42 41 41 42 la pelota nuevamente con las uy al centro largo, llegó bien Joey alzó esa pelota en el descabece ahora la pulga otra vez la recepción Joey levanta, va y se quedó en el reloj muy bien muy bien muy barato para todos que viste que viste muy barato para todos la pelota la pelota ahora, 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 ahora viene la pulga viene la pulga quien ganó entre Polvino y Arenita el apoyo dio Arenita porque se lesionó buena pelota saludos de Santa Rosa Chucuco Chucuco Salud Bate 5 recibe 4 Bate 5 recibe 4 Bate 5 recibe 4 Bate 5 recibe 4 20 Mora también en sintonía saca mal loco borracho dice la gente por acá la pelota que la recibe ahora si se alza esa pelota tendrá que pasarla nada más edu se mete en el camino que le brilla buena pelota por parte por parte de con takeshi la pulga takeshi rogel en santa rosa bate 4 recibe 5 204 javier matute en sintonía con el bate de llover ya carlos saludos a los cachos de acero le envían saludos ya en carlos vázquez no sé quién serán los cachos de acero y le pregunto a la gente el coge el bate la pelota otra vez con las pulgas empuja y buena pelota el campeón de la copa canela juega acá en la cancha de dedos saludo don wily sirva saludos don javier matute en cualquier lugar del planeta estamos por de cuacol y de doble y en la pasada de parte de la pulga ahora 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 buena mínimo debe ser cachagatas y el mismo cachagatas saludos para don rogel de carlos vázquez esta excelente allá de santa rosa así que pero eso sí bueno hoy el cambio el cambio con yo el bate natal y gallardo en sintonía viene viene cortita y se fue al piso pero no pudo sacar la pelota la pelota el cambio claro la parroquia el cambio ahí lo conocemos toda la vida desde que tenemos uso de razón por ahí pasamos siempre para guajillas pasamos por el cambio la pelota otra vez con joe robert no ganó el cuerpo de culebrilla ahora sí cambio ganó la pelota Se pasó el descubro. Ahora tiene Robert, 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 Robert. Guerra de campeones. Javier Matute. Buena pelota por parte de la muda. Para el loco, Mario el bate. El loco aquí del bate. Sí. Corta. Llega, Edu. Alza, la pelota que la toma en bomba Ahora viene la pulga, viene la pulga, la pulga, la pulga Buena Joel, se fue al piso Defendió esa pelota en los comandos otra vez Buena el cero, esa pelota de cuarto de la pulga Cuarta de seis, recibe cinco, seis el cinco Yuri Alcibar, la Langui también Saludos para Yuri Venlo, está con el uvo Hola, la toma Saludos 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 La pelota con loco Mario Ahora viene, viene, viene el cuerpo, saca Defiende Eduardo Pásala al sol Ahora viene Saca mal Nuevamente lo hace con loco Mario, cortita Llega Edu, Joel Ahora sí, lo coge con pierna cambiada ¿Por qué se mete? Dice Estos son los partidos No, Muchucuco Cabeza de donde sí Ay, por favor Venga, no traigo a Muchucuco Bate cinco, recibe seis Vamos Pulga Bate cinco, recibe seis La pelota con Culebrilla Otra vez se eleva Corta Cinco al seis Cinco al seis Cinco al seis No Otra vez la tiene Culebrilla Larga Seis No 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 Cincuenta a Robert Y más mi pana Giancarlos Saludos Cincuenta a Robert Dice mi pana Camacho Dios me mato Saludos Otra vez La pulga Ahora se le resbala La pelota Cincuenta a Robert Cincuenta Está contando Dice por acá ¿Dónde está Camacho? Acá lo veo Ya está Cincuenta Dice Dejó Está contando Miren loco Mario El bate Es larga Ahora la pelota Para que vaya Culebrilla Toma la pulga Toma la pulga Pasa Salso Una avisada Es loco Mario No fue buena 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 Yulia El Cibar La Langi Transmitiendo de muy temprano Acá Otra vez La pulga Arriba Arriba Y afuera Pero la pasa Bueno No viene la pulga Chelsa La pelota Va Edu Larga La pulga La pulga Otra vez La pulga La pulga La pulga No La pulga La cibre Para jugarla Robert Muy afuera Muy afuera Muy afuera Muy afuera Muy afuera Muy afuera y minuto la plataforma de cobrilla otra vez yo levanté la pelota va Robert al centro va Robert al centro va Robert ahora cuidado Robert al centro dibuja todo lo que tenía que dibujar ahora le toca el turno para que yo alce cortita viene la pulga alzó afuera muy afuera pero ahí llega el loco Mario no le diría que impulsa no oportunidad para que vaya Robert se alzó pasó esa pelota que fue la jugada que fue la jugada al minuto 28 otra vez va con todo la levanta le queda frenar esa pelota atrás juega juega va Robert rober la puso rober la puso va a perder va a perder va a perder bueno vamos Chucha juega 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 Javier Sánchez Álvarez también conectado juega 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 el bástero tiene rober lobo arriba al segundo piso la puso la pelota rober 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 ¡Vamos, Chacho! ¡Ahora! ¡Ahora, Chacho! ¡Vuelva, Chacho! ¡Gol! 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 ¡Elojó! ¡Saca mal esa pelota! ¡Mapá! ¡Israel! Pinz Roll! ¡Israel! ¡Y otro Este Foro! ¡Con Robert! ¡Otra vez! viene la pulga, ahora si cae la pelota de freno a ver si nos ayudan los organizadores por favor para la botella vacía bate 6 recibe 7 bate 6 recibe 7, 6 al 7 el marcador, bate 6 recibe 7 vamos a comer la Jim Moran también nos acompaña la culebrilla 7 al 7 el marcador nuevamente se abre esa fuerza 50 dólares a favor de Roderick el partido como va que son pesantes también en sintonía como va un ritmo de 3.15 señores con Robert saca malapuda un cambio otra vez así en el que se lo hace en Guatillas Marlon Nole loco ni Castillo nos intuiza ahora viene la pulga buena pelota buena pelota viene la pulga mala pelota con la culebrilla y solo la columna dice por aquí que es lo que se bromean los muchachos aquí en las raíces de doble de poble la pelota otra vez con culebrilla y seguimos el ritmo viene, viene, viene viene la pulga la pulga el campeón de la copa canela enfrenta el subcampeón la pelota otra vez que la tiene Robert va lo gusta mete la mano cortita vuelve a jugarla ahora Robert se alzó vaya dice vaya cuidado solo la tiene que pasar lo es Javier mi banco arriba 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 Robert la pelota el centro largo centro largo puesto por Robert uno se alzó ya un ancor del loco Mario noche de sábado acá y esta vez le pago en el grupo de 2 bate 7 recibe 7 bate 7 recibe 7 pelota corta vuelve al segundo piso Robert casi pero ahora que es lo que hace si defendió a Robert vaya con todo vaya con todo vaya con todo va con la línea al piso la pelota vuelve a jugarla ahora el loco Mario va cortita que es lo que hace yo vamos a ver si lo hace bien muy lejos de la red y hace una jugada va con la pulga a favor de la pulga bate 8 recibe 7 8 a 7 bate 8 recibe 7 bate 8 recibe 7 con la pulga adelante tira guapa chucha tira guapa chucha huele a recho ahí va con la pulga ahí lo hace punto 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 La defensa fue buena. La pelota otra vez que la alza va a robar. Eso vale. Ahora, la mano. La toma Edu, alzó el segundo piso. Pasó esa pelota, no quedó otra. Otra vez. Buena pelota. Rolando. Salta, 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 le dice a Robert. Salta, 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 salta. Bueno. Ahora se viene otra vez la pulga mala. Bate el 7, recibe el 9. Bate el 7, recibe el 9. Bate el 7, recibe el 9. Siente el 9. Otra vez la pulga. Al centro. Dime el 9. Bate el 10 de loco, Mario. Mala la pelota, la sacó de la cancha. Otra vez. La placa saltó. Llegó, era Robert que llegaba. Llegó, salta, 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 solo para hacer eso nada más. Ahora sí que insegura nos acompaña. Saludos. Llegó, salta, 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 salta. La juzgó, la alzó, tendrá que pasarla. Mejor la pasa con raqueta. Porque si no, cualquier detalle podía pasar en el camino. Robert otra vez. Volta con el pie. La toma, la busca, la pierna. Buena pelota de más de la punta. Un punto por jugarse. Está adelante la pulga. La pulga, la pulga, lo ganó, lo ganó, le ganó el 15. La pulga, lo ganó el 15. La pulga, lo ganó el 15. La pulga, lo ganó el 15. Nos vamos al 15. Se está listando la pulga. La pulga, los últimos indicativos. Ahora arrancó el partido. Saludos. 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 ahora loco, levanta la pulga, al centro, la pasa, la tiene otra vez la pulga, la va a buscar la bomba, llegue duro, ahora ahí la toma precisamente loco Mario, 1-0, gana la pulga hasta el segundo 15. con el balte loco, la pelota con Robert, la tiene, no se alzona, Víctor Díaz, 2 tiempos de la pulga, eso no valía, otra vez la pulga, para esa pelota, buena pelota, 1-1, Kevin Sabinovich, mal de la pulga, mal de la pulga, Estarien Ramírez, también en sintonía, la pelota con el loco Mario, al centro, Zapodesa, segunda oportunidad para Robert, pero primero tienen que zafar esa y no, la pulga le sacó otra vez esa pelota, bien puesta, en el centro largo, en el bate, la pelota con el loco Mario, ahora levanta Joey, a cortar el cuerpo, vaya la pulga, vaya la pulga, vaya la pulga, vaya la pulga, buena la pulga, voy a poner la pelota, como ha hecho hueco, en diferentes sectores de la cancha, a morir pulga chucha, a morir, a morir, el campeón de la verga, tú eres más chucha, ahora me va a pasar por la pulga, me va a pasar por la pulga, defiende chucha, defiende, que loco, la pelota, ahora ya está la pulga, la pulga, luego primero Edu, con mejor la pulga, la pulga en el palo, vuelve a tener la rober, le queda en la mano, alza, alza que va, alza que va, alza que va, la pulga, la vuelve a tener rober, ahora que el palo, la vuelve a tener, alza la pulga, alza la pulga, ya se quedó sin fuerza, va Robert, otra vez, se pierde el camino, de la jugada, la pone en el centro, no le alzan mucho, ahora Robert, ya encontró, sí, no encontró Robert en el camino, a la pulga, de la jugada, de la jugada, de la jugada, loco, y la pelota otra vez con el mario y y con fuerza del uso la pelota otra vez la tiene robert con la pulga salzón salzón, viene robert otra vez la pelota activa buena pelota punto más 3 1 minuto va culebrilla el bate la pelota que le queda para el Hugo viene robert sacó mal pero esa pelota le quedo en medio camino otra vez va 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 eso vamos por la pelota las piedras de la putas la pelota de la putas arrecho como la más ambición arrecho como el motegro chico putas creo que te viene recusado aquí a gente china ¡Esa misma! ¡Vamos Pulga! ¡Vamos Pulga dice el hinchado de acá! ¡Vamos Pulga! ¡No le paren rola! ¡Vamos Pulga! ¡Tú le ves! ¡Eso va el muchacho! ¡No! ¡No! ¡Primera instancia! ¡Va el loco otra vez! ¡Loco! 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 ¡Ayúdanos! ¡Todos se abren en el camino! ¡No! ¡No! ¡No la sacan! ¡No la sacó del camino! ¡Van con el servidor! ¡Van con el servidor! ¡Van con el servidor! ¡Van con el servidor! ¡Apenlo acá! ¡Arriba con julebrilla! ¡Van con el servidor! ¡Vamos! ¡Sueve mucho tiempo! ¡Muchachos! 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 y la pelota que la tiene el loco mario ahora alza defiende yo qué es lo que hizo mal ahora soy bien arriba robert buena bola de robert cuando nos ve robert cuando los chequea los chequea muy bien a la pelota que la tiene arriba la defiende robert va en el camino robert 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 buena pelota 4 4 4 4 4 ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, vamos! ¡Eso y buen puto! ¡Sí ven! ¡Sí ven! ¡Vamos, papi! ¡Vamos! Alexandrito Vázquez también en sintonía. Desde la cancha de los Aces. Acá nos acompañamos. Otra vez. Pelota que vuelve a jugar. La robo. Bueno. Buena pelota. Buena pelota. La línea hacia adentro, ¿no? Estamos con el duro del balanceado, ¿no? Duro del balanceado. Duro del balanceado. Duro del balanceado, dice. Duro del balanceado. ¡Vamos, muchachos! ¡Vale! ¡Eso! Bueno, eso ya es un gancho en realidad, pero... ¡Vale, puto, chucha! ¡No, que cambia, cambia, cambia y la verga! ¡Eso, es verdad! ¡Vamos, puto, puta! ¡Purba! ¡Vamos, puto, chucha! ¡Vamos, puto, chucha! buen cruce de pelotas la jugada no salió como correspondía como lo querían hacer otra vez la primera hora le toca ir a colocar eso el loco arriba arriba y arriba 4 4 4 4 Ahora, eso, defendió, la toma, otra vez, eso, Esto... ¡Jurga! ¡Vá! ¡Dos vengan! Dos habían uncomfortable. ¡Dos vengan! vamos a ver la gente de juego vamos a ver vamos a ver revienta revienta con culebrilla corto para el dúo ahora el centro salzó esa pelota arriba repite dos veces como buen colocador repite dos veces el buen colocador repite y sigue repitiendo la pelota nuevamente con el locomario culebrilla otra vez yo vamos 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 4-4 4-4 vamos la pelota que la tiene nuevamente culebrilla la alza va eso y la saca la punta la punta 4-4 4-4 4-4 pelota otra vez con robert eso la pelota alza la pelota ahora joey que la recepta bien salta le dice salta 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 ahora si muy bien muy bien chequeado señores así acertado el locomario tira atrás muleverga se ha hecho camis tira atrás tira bomba loco estoy esperando el chequeo gracias se te va el culo hay dos con el bate ya una hora más de una hora de transmisión acá por ahí la pelota en mate la tiene robert la punta va para el punto para el punto para el punto otra vez robert la punta el uno cortita solo tiene que pasarla vuelve a jugarla la punta ¡Aplausos! ¡Pelota que nuevamente la tiene! 1, 2, 3, 2, 1 la botón y otra vez viene arriba la pulga defendió para esa pelota la punta la tiene la vuelve a buscar ¿qué es lo que hace? al palo no saltó nada no saltó la pelota lo que quería hacer es adelante Robert ahora sí Sharding Salazar un minuto para descansar los campeones con primeras y poquillas la pelota la pelota la pelota los campeones los campeones están impresionados por esta pelota de la pelota las pelota la respuesta de Robert y los pelizos también defendiendo los bienes su equipo señores qué bonito partido que bonito partido que nos regalan el torneo de la pelota como hoy marcador bate 6 Robert preside 5 6 5 y vamos agradeciendo a todos este público en este noche a veces se me hace falta a disfrutar de este gran evento deportivo aquí en estas festivosas canchas los partes los cuarzos sucumbo también los últimos que no escuchan los otros que no están por acá lo vemos en este estado el trigo el trigo y todas felicitaciones también Mientras no se engancha Los ases Bate 6, recibe 5 Arriba Arriba Se hace la pelota Apúrate Es No Mientras Me No No y 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 arriba la pelota que le toca a robert sale sale salta 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 no la receta bien ahora fuera y 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 6 al 8 la pulga no valió 7 al 8 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 dos puntos que puede cerrar para 15 y 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